Expertos piden a la población no confiarse, ya que la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 podría, pues no sé, una gripita como por ahí nos están diciendo, podría afectar los pulmones y también causar neumonía. La doctora Adrián Pérez averiguó y aquí están los detalles. La variante Omicron de SARS-CoV-2 es hoy en día la responsable de la mayoría de los casos de COVID-19 en el mundo. Si bien en muchas personas, especialmente quienes recibieron una vacuna recientemente, los cuadros son leves y similares a una gripe, otros desarrollan neumonía, como fue el caso de Mario Escoto, de 49 años de edad, quien inicialmente tenía síntomas de gripe, pero su condición se complicó. Yo tengo 20 días, pues aproximadamente, un poquito más, pero al principio estaba, pues estaba todo bien, ¿no? Después de 10 días me pegó neumonía, pero terminé la sala de emergencias con neumonía, neumonía y duré tres días, tres días en el hospital y ahorita pues tengo por tres semanas oxígeno, ¿no? Para aproximadamente lo que el doctor me recomendó. Es importante que no quede en el concepto de la población que este virus es sinoco. Este virus en un porcentaje menor, pero afecta a los pulmones y causa neumonía. La neumonía se diagnostica tempranamente mediante estudios de imagen como la tomografía computarizada, ya que en la radiografía de tórax el daño se hace notorio cuando ya es más avanzado. Si bien con el virus SARS-CoV-2 original y sus variantes beta y delta, la mayoría de los pacientes con síntomas respiratorios presentaban neumonía, con la variante Omicron es distinto. Ahora llegan pacientes con síntomas respiratorios, con tos, con flema, con hasta medio falta de aire o silbidos del pecho y muchos no tienen neumonía, ni siquiera neumonía. Y los que tienen neumonía, la mayoría es neumonía leve, menos infiltrados, menos extensión. La extensión de los infiltrados es fundamental. Si tienen menos de la mitad del paráquema pulmonar infiltrado, el riesgo de que termine intubado es muy bajo. Sin embargo, no hay que confiarse. La variante Omicron, así como cualquier virus causante de COVID-19, puede resultar mortal. Los pacientes se siguen ingresando al hospital por neumonía, se siguen intubando por neumonía grave y se siguen muriendo, pero el porcentaje de casos afectados y casos graves afortunadamente es menor. Hoy por hoy, la mejor herramienta para evitar que una infección por la altamente contagiosa variante Omicron ocacione neumonía es estar al día con la vacunación contra COVID-19. Diane Pérez, a las 3.